Gracias por quedarse con nosotros. Hablando de tecnología y negocios, el emprendedor de nuestra entrevista parte de ahí. Se trata de Eduardo Valdés de Delivery RD. Como un dato adicional, cabe resaltar que el término anglosajón delivery, de significado de entrega, es uno de los conceptos más importantes en el mundo de la logística y la gestión de la cadena de suministro. Entender las implicaciones del delivery y su significado es crucial para ganar alineación con la estrategia empresarial, desde la eficiencia operativa. Así, podría decirse que la entrega puede darse en cualquiera de las siguientes condiciones. Entrega indirecta, que es cuando el delivery implica a un distribuidor o a algún tipo, otro tipo de intermediario. Entrega directa, el delivery adquiere significado, ya que en este caso la mercancía se pone en manos del cliente final. Y este último tipo de entrega es precisamente de lo que se encarga en Delivery RD, de una inquietud por mejorar la experiencia de ordenar comida para delivery. Lo que buscan, según explican, es ofrecer un proceso más simple y eficiente a la hora de realizar los pedidos. Veamos, por parte de Eduardo, cómo ha sido este proceso de emprender. Mi nombre es Eduardo Valdés, soy propietario de Delivery RD, abogado de profesión, y vengo a hablarles de Delivery RD, que es la primera aplicación de República Dominicana para ordenar online, restaurante, licorestores, farmacias, supermercados y un sinnúmero de cosas que pueden ver en la aplicación. Básicamente surge por la necesidad de nosotros crear un mecanismo en el que en lugar de uno durar un buen rato tratando de que le contesten la llamada, de hacer el pedido, hay una herramienta de que tan pronto ordenemos de forma digital, el establecimiento reciba las órdenes de forma automática y eso eficientiza todo el proceso. Surge por el espíritu emprendedor que tengo, lo vengo desarrollando desde muy pequeño y bueno, vi esta oportunidad de crear una empresa que facilite esto y ahí estamos. Cambió muchísimo y va a seguir cambiando. Incluso la idea de nosotros era básicamente tener una plataforma con quizás uno o dos empleados, nosotros mismos simplemente metidos ahí, pero ya hoy en día nos hemos visto en la necesidad de contratar personal, tanto entregadores como de oficina y formamos un equipo ya bien amplio. Una de las mayores dificultades que hemos tenido en Delivery RD han sido tanto temas de programación por tiempo y por costo, son bien costosos, pero aparte de eso ya luego de que tenemos la plataforma creada una de las dificultades que presentamos fue conseguir establecimientos que se afilien a Delivery RD y conseguir clientes que no están viendo estos establecimientos, pero los establecimientos están requiriendo clientes. Entonces, para llegar a tenerle establecimiento a los clientes y clientes a los establecimientos fue un gran reto. En principio, somos tres socios. Hemos trabajado, hemos ido ingresándonos en tiempo completo en diferentes periodos de tiempo. Ya hoy en día estamos trabajando los tres full time. Aparte de eso, tenemos personal dentro de oficinas como call center, también como operadores y tenemos más de 70 entregadores. Oportunidades que hemos tenido es básicamente la necesidad o mejor dicho el avance tecnológico que ha tenido este tipo de plataforma en otra parte del mundo y que compañías de acá ya la han conocido fuera y ven que ya hay un equipo aquí formándolo. Ya es un poco más fácil uno hablar de Delivery RD cuando es algo conocido a nivel mundial. O sea, una aplicación a nivel mundial, una tendencia que las órdenes se hagan a través de una aplicación. Aquí en Dominicana era algo nuevo. Entonces, una de las oportunidades fue que se dieron a conocer de más aplicaciones que nos trajeron conocimiento a nosotros. Lo que más me gusta de Delivery RD es el tiempo que requiere, amigo. O sea, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, Delivery RD ya está en operaciones. Como aprendizaje personal, Delivery RD me ha atraído y es algo que es bueno que lo sepa cualquier emprendedor. Quizás un inicio, uno piensa, tener una compañía es uno dedicar su tiempo a la compañía, pero tener tiempo libre. Realmente no es así. No, se pueden sacar eso de la cabeza. No es así. En materia de software y desarrollo de aplicaciones en República Dominicana, uno de los retos es que muy pocas personas sean dispuestos a especializarse mucho dentro de este tipo de categoría y les exhorto a que sí surjan talentos locales y aparte de eso, costos de cualquier empresa. O sea, hay costos bien elevados, pero para cualquier empresa en cualquier ámbito. Para trabajar de software no me llega nada a la mente realmente. Pero para este tipo de compañía que son startups, son compañías de creación supuestamente de un capital más bajo y de crecimiento, ya tenemos muchos mecanismos de MIP y ese tipo de cosas. Pero para software lo único que se me ocurre es crear lugares académicos donde se puedan formar personas que sean desarrolladores buenos. Te puedo hablar de algo que está ocurriendo hoy en día, hoy mismo, o sea, en todos estos días. Es falta de información. Falta de información en ámbitos laborales. O sea, es difícil uno tener empleados contratados. ¿Por qué? Porque uno quiere, como emprendedor, que está ingresando a un nuevo medio, quiere contratar personal, pero entonces uno quiere estar por la línea y la información es básicamente compleja. Es simple, es información. Que el Ministerio de Trabajo, que hace una muy buena labor, también facilite la información a las personas que están empezando unas compañías donde van a crear nuevos puestos de trabajo que van a beneficiar de alguna manera u otra a la sociedad. Si tenemos la información clara ya es un poco más fácil. DeliveryRD es tanto una página web como aplicación móvil, www.deliveryrd.do, o en App Store o Play Store, Android y Apple, tenemos DeliveryRD. Lo descargas, totalmente gratuito. De inicio te pedimos información básica de registro, nombre, dirección y teléfono, para ubicarlo, obviamente, para llevarle los envíos y listo. Las empresas que quieren formar parte de DeliveryRD pueden escribirnos a contacto, arroba, deliveryrd.do. Expansión totalmente. Nosotros hoy en día estamos en Santo Domingo, tenemos parte en Punta Cana y parte en Santiago, y el próximo paso a DeliveryRD es ya afianzar bien un consejo para futuros emprendedores. De un inicio, denle calor a la compañía. Lo digo yo porque yo empecé primero dedicándole part-time a la empresa, pensando que el desarrollo iba a ser más fácil. Y perdí quizá seis meses, pero yo hubiese tenido esos seis meses full-time y creo que hubiese sido un mejor crecimiento. Mi nombre es Eduardo Valdés, de DeliveryRD. Les invito a todos a utilizar la plataforma DeliveryRD. La pueden descargar para iPhone y Android. Y esto fue para Ion de Acento TV. Algunos de los beneficios que explican que puedes obtener a través de la aplicación DeliveryRD son Agilizas y simplificas el proceso de ordenar comida para delivery. Puedes ordenar comida y pagarla sin tener que correr todo el proceso que implica realizar una llamada telefónica. Puedes navegar por el portal explorando las diferentes opciones de restaurantes que tienen para ti. También puedes tomarte el tiempo que desees en decidir qué plato es el que más te provoca, comparar diferentes platos y sus precios por restaurantes. Y siempre tendrás el correo como constancia sobre qué fue lo que ordenaste. Por cada orden que realices a través de ellos, acumulas puntos que los puedes canjear en tus próximas órdenes. O sea, es muy interesante esta propuesta. Muchísimos éxitos a Eduardo y a todo el equipo de DeliveryRD. Gracias por compartir su experiencia con nosotros. Nosotros vamos a otra pausa, pero enseguida volvemos con más contenido interesante.